En una reunión de los representantes del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana se analizó la posibilidad de ser parte de la testera de la Cámara de Diputados sin descartar ser además parte de alguno de los ministerios. Muy buenas tardes y así es, durante esta mañana se reunió el presidente del Partido Comunista Guillermo Telién en conjunto con representantes de la Izquierda Ciudadana para poder conversar todo lo que va a significar el proceso y el rol activo que ellos van a tener luego de las elecciones del 15 de diciembre pero principalmente pensando en que el triunfo sería de la candidata de la nueva mayoría Michelle Bachelet y qué fue lo que ellos hicieron principal, hincapié, fue en decir que ellos iban a tomar un rol activo durante esta última semana de campaña pero que esperan poder activar todo lo que sea las personas vayan a votar durante este 15 de diciembre diciendo también que principalmente este voto va a ser mucho más fácil que el de primera vuelta y es así que ellos también conversaban cuál iba a ser el rol que ellos iban a cumplir luego del 15 de diciembre en un principal triunfo de Michelle Bachelet este sería poder participar principalmente en el Parlamento en una Cámara de Diputados en donde la bancada del Partido Comunista y además el de Izquierda Ciudadana se unirían siendo seis diputados del Partido Comunista y uno de la izquierda ciudadana y con esto poder conseguir distintos cargos en la Cámara de Diputados sin especificar quién sería alguno de los posibles candidatos y es por eso que ellos también señalaron la posibilidad de que las personas vayan a votar este 15 de diciembre y ellos poder tener un rol más activo luego de las elecciones revisemos las palabras de Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista No hemos decidido todavía si vamos a ingresar al Parlamento, al Gobierno no hemos pensado tampoco en ministerios no estamos por ir a disputar ministerios ni subsegretarías o cargos no es para entrar a saco al Gobierno si entramos al Gobierno lo vamos a hacer con mucha responsabilidad por eso que lo vamos a discutir lo venimos discutiendo con mucha calma si vamos a hacerlo o no y cuáles serían las condiciones que nosotros mismos vamos a tomar respecto a nosotros para asumir al Gobierno queremos que hay que señalar un camino también de una nueva forma de gobernar una nueva forma de hacer política porque de eso la gente está cansada Bueno, ahí escuchamos entonces una unión para poder ser parte del Parlamento de forma más activa y además conversar con lo que iba a ocurrir durante esta semana Eso sí, no quisieron adelantar si iban a existir algunos de ellos en un posible ministerio señalaron que lo primero era hacer que las personas fueran a votar en las próximas elecciones y luego pensar y discutir quién podía ser la persona y si ellos podían participar o no en un eventual ministerio Escuchemos las palabras de uno de los representantes de Izquierda Ciudadana quien habló de esta unión que debe ser representada para poder apoyar también el programa de Gobierno de Michelle Bachelet Escuchemos Nosotros apoyamos resueltamente el programa que hemos además co-contribuido co-colaborado a construir de manera conjunta con el resto de las fuerzas sociales y políticas que constituyen la nueva mayoría Pensamos que ese programa representa pasos muy avanzados en la dirección de la igualdad de la justicia social y de la mayor democracia en nuestro país Una unión entonces de ambas bancadas es que lo que busca es apoyar a la candidata de la nueva mayoría Michelle Bachelet y así hacer también un importante aporte dentro de lo que va a ser la Cámara de Diputados y es por eso que ellos hacen el llamado y lo reitero nuevamente a que las personas vayan a votar este 15 de diciembre para poder hacer como ellos dicen un cambio a través de la elección de Michelle Bachelet Buenas tardes 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 Buenas tardes